Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a hacer este hermoso punto. Miren que queda muy alegre. Para este punto estoy utilizando aguja del 5 y lana por kilo de la gruesa de la acrílica de diferentes colores. Entonces queda muy alegre para una cobijita, para un gorro, para una bufanda, para un cuello. No es obligatorio o necesario que sea en esta gama de colores. Puede ser una gama que ustedes tengan, que a ustedes les guste. Y pues vamos a empezar. Miren, montamos. Yo aquí he hecho una muestra de 40 puntos y es muy sencillo. Miren ustedes. Montamos nuestra aguja y hacemos dos líneas en blanco. Derecho y revés. Después, vamos nosotros a incluir el siguiente color. Aquí voy a ingresar el siguiente color, que es este verde. Es un verde pasto. Está bonito. Aquí. Suavecito. Bien. Para los que vayan a hacer bufanda, pueden ir aprovechando para ir soltando mechas. Para los que estén haciendo cobijas también. Miren, se ve muy bonito para una cobijita. ¿A poco no? Perfecto. Y entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es montar nuestro color y vamos a tejer cuatro vueltas. Entonces, voy a empezar a tejer mis cuatro vueltas y ahorita regreso con ustedes. Para esto, acuérdense que ya tengo mis dos puntos de color base, más bien dos vueltas de color base, dos carreras, dos líneas, como ustedes mejor lo entiendan. Y ahorita nos vemos. Continuamos nosotros aquí tejiendo. Aquí ya vengo terminando la cuarta vuelta de mi color, que es el verde pasto este bonito, que le dijimos aquí. Bien. Cuarta vuelta, termino. Y vamos a continuar cortando aquí el color. Hasta aquí llega el color verde. Bien. Y retomamos nuestro color base, que en el caso mío es el color blanco. Bien. Entonces, fíjense bien. Punto orillo. ¿Sí? Ahora. Es un derecho. Y siempre que vayamos tejiendo, vamos a ver que coincida con el centro del color de abajo, lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense bien. Vamos a destejer. Sacamos el punto, lo destejo, lo monto en la aguja. Dos, lo destejo, lo monto en la aguja. Tres, lo destejo, lo monto en la aguja. Y cuatro. Fueron las cuatro vueltas que nosotros acabamos de hacer de este color. Tomamos el color, el punto de nuestro color base que continúa y lo metemos en la aguja. Así. Ya nos queda. Entonces, volvemos a tomar todos para tejer un punto derecho con todos juntos. Y ahí queda. ¿Sí? Pasamos tres, uno, dos, tres. Y si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es tejiendo un marco del color base alrededor de nuestro color intermitente. Entonces, ya hice otra vez mis tres y voy a volver a destejer. Suelto el punto y es uno, dos, tres, cuatro. Mis cuatro vueltas del color intermitente y también subo el punto de mi color base. Entonces, todos juntos de derecho. ¿Sí? Y entonces otra vez, uno, dos, tres. Y soltamos el punto y empezamos a destejer. Uno. Las cuatro vueltas. Dos. Tres. Cuatro. Los cuatro ya montados, subimos el color base, el punto también. Y con eso terminamos el marquito que acabamos de tejer de este puntito de acá. Miren. Ya. Así se van haciendo las bolitas. Queda como en relieve. Si lo alcanzan a ver, miren. Quedan como en relieve y se ven muy padres. Entonces, así nos vamos a continuar. Fíjate bien. Uno, dos, tres. El cuarto lo destejo y es uno, dos, tres, cuatro. Las cuatro vueltas subo el punto de abajo y los destejo todos de derecho. ¿Sale? Así nos vamos con toda la vuelta. Ahorita que terminemos. Cuando terminemos la vuelta. Sí. Nos regresamos de revés. Para hacer la segunda vuelta. Y yo le avanzo aquí. Y ahorita nos vamos para seguir platicando. Tres. Cuatro. Bueno. Aquí es el tercero. Y el cuarto. Ok. De mi último. Subo y hice. Mi color base. Ok. Están distintos. Todos de derecho. Ok. Aquí es uno. Dos. Tres. Perfecto. Bien. Ya terminé de hacer los marquitos de mi vuelta de colores verdes. Ahora me regreso. Todo de revés. Y el color que sigue es el naranja. Bien. Entonces me voy de revés. Y ahorita. Seguimos platicando. Cómo se ingresa el siguiente color. Y de qué manera vamos a empezar a. A trabajarlo. Esta puntada. Les va a encantar a los que tejen apretado. Porque les va a quedar el relieve. Muy muy padre. Y este. Como van a estar muy bien definidas. No se les va a deformar. El tejer apretado. El tejer flojo. No. No es bueno ni malo. Es simplemente un estilo. Quien teje apretado. Pues le queda más cerrado el punto. Que el que no teje apretado. Eso es todo. Salve. Entonces. Esta puntada. Habíamos dicho que era excelente. Para codigitar. Yo creo que. En este. Estambre. Con que se montan. Estos son. Estos son 40. 40 puntos. Aproximadamente. 25 centímetros. Entonces. Para hacerla de. Pues un metro de ancho. ¿No? Serían. 40. 80. 160 puntos. Se acabaría muy. Muy rápido. Y sería muy. 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 Padre. Las orillas. Yo. Les dejaría las barbas. Bueno. A mí me gusta. Como se ve. Pero. A quien no le guste. Pues. Pues que las esconde. Ya. Bien. Bien. Dijimos que. La segunda vuelta. Del color de base. Va. Toda. De revés. Completita. Todos los puntos de revés. Ya saben. Uno por uno. De revés. Reves. 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 Así. Un poquito más de. De instambre. Ok. Ya estamos llegando. Aquí. Al final. Bien. Y este es el. Ok. Perfecto. El punto original. Jaladita. Porque ya lo habíamos cortado. Que no se nos vaya a ir. Bien. Ok. Y vamos a poner la punta de el color naranja. Bien. Es este. Aquí lo ingresamos. Una apretadita. Sube. Bien. Ahora. Con el color naranja. Vamos a hacer lo mismo que con el verde. Cuatro vueltas. Sale. La primera vuelta que yo voy a hacer es de derecho. Revés. Derecho. Revés. Ahorita que acabe. De ingresar el color. Seguimos platicando. Para que vean. Como queda. Bueno. Aquí ya vengo terminando la cuarta vuelta. Yo la estoy terminando de revés. Bien. Ok. Aquí. Hacemos los dos para el cambio. En el último punto. Los dos juntos van de derecho. Ok. Bien. Y aquí nosotros ya vamos a eliminar el color naranja. Ok. Ok. Y continuamos con el blanco. Que es nuestro color base. Bien. Ahora. Se acuerdan. Que cuando hicimos los verdes. Tejimos un derecho. Y bajamos. Las cuatro vueltas. Para empezar a formarlos. Ahora vamos a invertir eso. Y va a quedar de la siguiente manera. Punto orillo. No lo tejemos. Y ahora son. Tres derechos. Uno. Dos. Tres derechos. Ahora destejemos. Los cuatro. Del color. Naranja. Para llegar hasta el blanco. Y es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Montamos el blanco. Y todos juntos. Los tejemos. De derecho. Y empezamos a hacer los marquitos blancos. Del color naranja. Bien. Como queda el relieve. Si se ve. Que está en el relieve. Bien. Continuamos. Y aquí. El mismo orden que ya habíamos platicado. Uno. Dos. Tres derechos. Y en el cuarto. Que debe coincidir con el centro del color verde de abajo. Si. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Subimos el blanco. Y. De derecho. Ok. Uno. Dos. Tres derechos. Y destejemos. Y destejemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Subimos. Y así vamos formando. En este caso. En este caso. Nosotros tenemos todos estos colores. Puede ser también. Un color base liso. Con un color. Matizado. Eso también se vería muy padre. Y puede ser también. Pues no estrictamente dos colores. Tres colores. Yo aquí metí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco colores. Y el color base. Entonces. Como mejor les guste. Puede ser nada más de dos. De varios. Si. Ya saben. Tres derechos. Y en el cuarto. Destejemos. Las cuatro vueltas. Del color. Hasta llegar al color base. Los subimos. Y los tejemos de derecho. Y. Vamos a ir invirtiendo. En el primero. Ponemos. Tres derechos. Tres derechos. Bajamos. Tres derechos. Bajamos. Y. Así. Después de nuestro. Y nada más son. Cuatro vueltas. Así es como va. Quedando. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao.